Baila, baila, sí Aquí está contigo Dice el corazón de Santiago Eddie Amasa ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Que levante las manos arriba Bichonitas a ver La Jeterita de Por uno La Paz Con Chapapá Santa Cruz en la sigla Y ahora sí lo cantamos todos Baila, dos Gozal, dos Tocos de fuego, bojita de caramelo Cuando caminas siento llores Fallecer Ay, 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 vamos Mujer como tú no hay Quedaría con tu amor Y tenerte junto a mí ¿Dónde están las mujeres? Cuando caminas todo suspira por ti Dice, dice Y siento celos cuando tú ríes con ti Basta ya, amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, serás mía Serás mía, siempre mía ¿Dónde está la gente de la salera? Amor A esa boquita tuya Le hacen falta Unos besitos míos Y aquí va la mujer Baila, baila, sí Rigo